¡Suscríbete al canal! ¡No, espérate, espérate! ¡Pongan el otro colchón! ¡Nada, güey! ¡Fíjate! ¿Eres que han bajado el otro colchón, no? Sí, para que no hagan tanto rido ¡No! Y luego, este metió un patate que ya ha tocado ¿No ves? Si quieres que la pedagosa fingida, te voy a traer ¿Por qué? No. ¡Baita, baila, baila! ¡Y suena, javi! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡A ver el sabor de mi cadena! No, vete Javi No, entiéndote wey Dale, transformo el tecrito ¡Para atrás y. ¡Toma, bailanos mamados! Tú no estás mamado Ricardo, así que sí vaina bien No, Pepe, tú baila wey Bajóla, la que haya que... ¡Ajá! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ven ahí! ¡Favor! ¡Ya! ¡Ya! ¡A mí tú ya le exitó eso, güey! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No, pero déjame decirles algo tan bien feo! ¡Solo has visto amigos aquí! ¡De la vela! ¿Cuándo es aquí? ¡De la suena! El más amargado de la fiesta, ¿eh? Si fuera fiesta sería Ramses ¡El más amargado de la reunión! ¡Oh! ¡Raven! ¡No! ¡No hace hablar con este video chiste! ¡No me vayas niña! ¡No me vayas niña! ¡No me vayas niña! ¡Es porque así somos realmente! ¡Nosotros nos reunimos para hablar y terminamos haciendo pendejadas! ¡Mira! ¡Ay! ¡Tiene un cuerpo! ¡Oigan! ¡Tiempo! 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 ¡Ey! ¡Ya! ¡Déjame lo mato tantito! ¡Ey! ¡Quiero! ¡Sí! ¡Ey! ¡Puede que no es un calzón chino! Mándalo 846 Si fuera de gana 1,2,10 No tengo más ¿Sabes que es verdad? Es mayor que yo A ver que ahora sí ya hay que hablar ¿Quién se les hace el wey más cagado de todos? Yo No wey No wey Yo digo que Benito al chile wey Se cree mucho porque está mamado Pero la neta es por sus lonjas No, 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 no Cuidado Se va de trabajo wey Pinche sin alga No wey Dilan No ya acá en serio ¿Quién se les hace el chaval? ¿Quién es Caimar? Nada No wey No wey Es que estás embargado Te juro que te quiero lanzar algo que yo cuando quieras A ver Topan ya Benito pónale una camisa wey ¿Por qué? No wey ¿Rajo esto? Iliana, ¿vas a ver? Yo que tomo una foto conmigo pero sin camisa Este, ¿en qué estábamos? Wey Ya que te está presumiendo su físico y hay que hacer otra cosa Tú quédate quieto wey Yo y Ricardo así wey y le contamos Foto Foto Así como me estuvieron bailando wey Wey como si me estuvieron bailando Es acá wey Foto wey Foto ¡Foto ¡Suscríbete al canal, señorío!